Ahí na' más, goza Buenas noches, vengan todos Sube Pa' que tú hablas, pa' que te haces Si tú no tiras como tiro yo Pa' que tú hablas, pa' que te haces Si tú no tiras como tiro yo Mira, historia verdadera Mira Hay en la calle un comentario De que en la esquina y a diario Andas hablando tú de mí Dicen por ahí que a cada paso Haces alarte que tú eres vivo Yo cobarde y lo que se lo sé de ti Ay, si se supiera que tu copia a mi manera Que mi casa fue tu escuela Mi negro eso fue así Y fue por mí Que en esta vida te enteraste De que te apuestas por la envidia Muy mal termina y pa' que te haces Pero pa' que, pa' que, pa' que Te grito Pa' que tú hablas, pa' que te haces Mira Si tú no tiras como tiro yo Ya que quieres engañar Si todos saben que soy tu teacher Te lo grita Si tú no tiras como tiro yo Por eso yo te digo Por eso yo te digo Hey, la monita Yo soy yo Y me pregunto que tú Mi negro es contigo me pasó Dime qué ha pasado contigo Aunque la gente te abandonó Yo soy yo Hey, hey, hey Mi negro es contigo me pasó Que en el medio del concierto Todo el mundo se fue Y solido me dejó A ti Mira Mi negro es contigo me pasó Ay, dime qué te ha pasado Ay, negrito, qué te ha pasado Yo soy yo Mi negro es contigo me pasó Mi barca sigue pa'lante Y la tuya en altamar se hundió Mi negro es contigo me pasó Y dale tronco pa' que goce Revuelve que el azúcar está en el fondo Mi negro es contigo me pasó Repítelo otra vez Una vez Dos Y me pregunto qué haces en la puerta de mi casa Hablar de qué Parece que se te olvidó Todito lo que dijiste de mí No hables de una tercera persona Que no está presente, no Y tienes que llevarlo en la mente Por eso mi coro te va a decir a ti Pa' que respetes, mira Uno, tres A ti Viene Prepárate que vuelvo a ti A ti No voy a tener contemplación A ti Si tú Júgate con mi corazón A ti Viene Ay, ya que vienes Ay, ya que vienes Ay, me grita mi casa Ay, ya que vienes Parece que se te ha olvidado Ay, ya que vienes Todito lo que te enseñe Ay, ya que vienes Arrepentido está por tu proceder Mira Y muchas veces te dije Y muchas veces te dije que antes de hacerlo Tenía que pensarlo muy bien A que vienes Ay, ya que vienes Ay, ya que vienes Ay, ya que vienes A que vienes Sube Señoras y señores Señoras y señores Digo Que la salud es una sola Ni se da Ni se presta Ni se vende Que va Señores Tú es que quieres salud Con la mano pa' arriba Ahí Cuba Señores No se impió Vamos a ponernos de pie De pie, de pie De pie pa'l mundo Señores Si quieres salud Te pone de pie Si no, quédate Salud pa' los músicos Pa' los cubanos Señores Vamos a ponernos de pie Allá arriba también dice Y hacemos una olita Pa' que se vaya lo malo Por aquí señores Pa' que se vaya lo malo Ay, nada más Señores Sencillitos Y dice así Pa' que se vaya lo malo Atención Dice Miren Un, dos, tres Pa' arriba Todo el mundo señores Dice Y díganlo también que se vale ¿Cómo? Dice Tíralo pa' arriba que no rebota Eh Tíralo pa' arriba que no pasa nada Vamos Tíralo bien alto Vamos Vamos Ahí nada más Todo el mundo con la manito arriba Sí señora Y dice que ya viene lo bueno Ya está llegando Y tienes que tener cuidado Porque te pueden amarrar Por eso Me tenías amarrado conmé Me tenías pero me solté Señores Quíteselo malo Como no Dice Me tenías amarrado conmé Me tenías pero me solté Y me tenías amarrado conmé Me tenías pero me solté Me tenías amarrado conmé Me tenías pero me solté Pero que me deparase tu padrino Y límpiéndome Y límpiéndome como es Dice Me tenías pero me solté Y dígame Soy tantulero Brisa que el viento me lleva Música Me tenías pero me solté Vamos Música Me tenías pero me solté Repítelo vamos Dice Me tenías pero me solté Me tenías pero me solté Imagina la cintura Me tenías pero me solté Y qué dice Me tenías pero me solté Si hay alguien de Buenavista A la gente del cerro Me tenías pero me solté De su marido y de la que El pegado Me tenías pero me solté Sube Buenavista Richard Me tenías pero me solté Me tenías pero me solté Vamos Me tenías pero me solté Revuelven el azúcar Está en el fondo Me tenías pero me solté Dice Me tenías pero me solté Me tenías pero me solté Me tenías pero me solté Anda mira canta conmigo Haz la clave como es Me tenías pero me solté Hasta que el negrito ya llegó Cantándola como es Me tenías pero me solté Pero, 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 pero mira Hazlo como es Me tenías pero me solté Muchísimas gracias y aplausos para ustedes mismos Que Dios los bendiga Si señor Tampoco Tampoco